Abril, mes del Tanat. Que se cepa de esta cepa. En el mes del Tanat, te invitamos a conocer más sobre nuestro vino orgullo. El Tanat es originario del sur de Francia. Llega a Uruguay a fines del siglo XIX de la mano del vasco francés Pascual Arriague. El primer vino Tanat de Uruguay se elaboró en 1887. En el inicio, Uruguay y Francia eran los únicos países en el mundo que cultivaban esta cepa. Uruguay se destacó por la calidad que alcanzó su Tanat. La posición geográfica le da a Uruguay condiciones naturales ideales para su cultivo. Uruguay tiene más de un siglo de experiencia en el cultivo de esta cepa, cuatro generaciones involucradas y 100 años de investigación científica. Hoy somos promotores del cultivo de la variedad para otros países de la región y el mundo. Brindemos con nuestro vino orgullo, el Tanat. ¡Gracias! ¡Gracias!